Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensas que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguñón Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido A todo esto Las noches de frío es mejor ni nacer Las de calor se escoge matar o morir Y así nos hacemos ¡Argentino! Nos tildan de ladrones Marica, palo, perro Y ellos sumergieron a un país entero Pues así se roban más dinero ¡Oh! En su piscina se llena de ratos Suas ideas no corresponden con su ratos ¡No! Y el tiempo no para No para Yo veo un futuro repetir el pasado Yo veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para ¡Oh! 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 ¡Oh!